Luego de la judicialización de Robinson Landerson Naranjo, señalada por el feminicidio de Joana Paola Chávez Guzmán, la Fiscalía General de la Nación dio más detalles del atroz crimen. Los elementos de prueba dan cuenta de que la mujer salió de un establecimiento de comercio de su propiedad a las 4 y cuarto de la mañana y en el camino fue interceptada por el hoy procesado. A bordo de un vehículo, la pareja se movilizó e ingresó a la vivienda de la víctima ubicada en el barrio Simón Bolívar. En el inmueble, el hombre presuntamente le reclamó a su pareja por querer acabar la relación, la atacó en varias oportunidades hasta causarle la muerte y la desmembró con elementos cortopunzantes utilizados en carnicería. Posteriormente limpió la escena del crimen, lavó su ropa y la de su compañera para no dejar huella y salió de la casa a las 6.30 de la mañana. El cuerpo de la mujer fue encontrado en el baúl de su carro que estaba en el garaje del inmueble donde ocurrió el feminicidio. En la inspección se identificaron signos de violencia extrema y desfeminización, es decir, ausencia de genitales. De otra parte, las luces forenses y otras técnicas investigativas aplicadas por los investigadores del CTI permitieron detectar rastros de sangre en una habitación, un baño y otros lugares, y ubicar las armas cortopunzantes que habían usado en el proceso, como cuchillos y ganchos, ceguetas y un machete. La Fiscalía estableció que luego del crimen, Robinson Landerson Naranjo, escapó a Bogotá y días después se trasladó al Guaviare, donde se desempeñaba como aserrador y agricultor. Investigadores del CTI, con apoyo del Ejército Nacional, lo ubicaron y capturaron en el Corregimiento de la Libertad de San José del Guaviare.